muy buenas a todos amiguitos del sabor ya tenía yo ganas de probarlo y tormento de alquimia para vapers javisco aquí lo tiene bueno este me lo envío el compi santiago y me dijo bueno te lo envío y te envío el bote original bueno estaba bastante más lleno vale y así le haces el ara video vale me mola mucho el logo que le han puesto en doradito bueno pues por aquí por este lado lo que es la página web de alquimia para apes vale la de webappv.com y te viene información de a cuánto queda no sé si se verá muy bien a ver aquí más o menos a cuánto queda si le metes un nico kit de 10 miligramos que te queda a 1.5 si le metes un nico kit de 18 que te queda 3 y si le metes un nico kit de 20 miligramos que te queda 3.3 esto mola vale porque mucha gente pues no sabe más o menos cómo le quedaría si le metes un nico kit de 20 un nico kit de 10 un nico kit de 18 es una información bastante útil vale por el otro lado vale bueno te vienen las advertencias de seguridad y dónde está fabricado está fabricado por Samanjuiz vale la receta es de javisco vale y bueno fabricado y embotellado vale el bote es de 60 mililitros 50 mililitros vienen de líquido pues eso si vapeáis con nicotina tenéis aquí la información le metéis un nico kit de 10 si vapeáis a 1.5 de 18 lo dejáis a 3 y de 20 lo dejáis a 3.3 vale y si no pues simplemente este líquido viene formulado en una base 50 pg 50 v vale bueno para meter el nico kit tenéis que quitar el tapón este vale el tapón entero no se quita no se quita el taponcito este sino que es entero bueno ¿qué es este tormento? vamos a ver qué nos dice el fabricante qué es según el fabricante esto es tabaco dulce con crema de leche toquer de vainilla frutos secos y chocolate y con un toque especial vale un toque especial que le da la red pues yo voy a olerlo el olfato lo que sí que más aprecio sobre todo es los frutos secos y el y el los diferentes los diferentes tipos de tabaco ¿vale? sobre todo los frutos secos y nada más y las hojas de taco voy a echarme una gotita ¿vale? veis ahí la gotita en boca cambia en boca es un poquito dulce donde sí puedo identificar el sabor de ese caramelo ¿vale? o como un caramelo que puede ser la crema de leche la vainilla también la identifico y un poquito el coco ¿vale? sobre todo la sequedad que me deja el coco ¿qué nos queda? puedo vapearlo voy a hacer la cata en el Ayoika Postpunker lo tengo con el Nuge en el Nuge que tengo metido una resistencia a las que hago yo ya en las flames ¿vale? y algodón el Cotton Bacon ¿vale? el dos puntos normal no el el Prime ¿vale? voy a vapear a 50 vatios me está dando un valor de resistencia de 0,20 y ya está pues eso yo lo tengo aquí en el Nuge que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes wow madre mía liquidazo madre de Dios lo que más noto este líquido es un sabor dulcito la vainilla el chocolate está muy equilibrado y el coco se me camufla ¿vale? se me camufla con el sabor del chocolate no noto el sabor del coco si noto un poquito de sequedad que es producida por el coco pero el coco se camufla también noto cremosidad en este líquido un poquito cremosito y yo creo o pienso que lleva dulce de leche me sabe un poquito a dulce de leche los frutos secos está todo muy equilibrado no hay ninguna nota que sobresalga más a la otra está totalmente equilibrado y es fantástico me encanta y os digo la crema de leche es que no me sabe a crema de leche a mí me sabe con masa dulce de leche la vainilla el chocolate se camufla también el coco y es un liquidón de la hostia o sea top ventas en serio top ventas y este va a estar en mi ranking de los mejores líquidos tabaquiles de este año el sabor tabaquil es super vivo no es tabaco seco no es este sabor seco de taco sino es tabaco muy como muy reciente vale muy vivo y está de verdad brutal pero brutal super ventas madre mía en conjunto la hostia la hostia de verdad la hostia y los frutos secos le da un toque especial a este tabaco de rectupete de rectupete de verdad un líquido increíble un líquido que os recomiendo porque está cojonudo pero cojonudo y que si tenéis la oportunidad de probarlo en tienda os va a gustar si sois amantes de los R4 este os va a encantar chapo un líquido y que agregó